Sé que soy joven, pero necesito trabajar. Necesito albañiles para una construcción. Nosotros, ingeniero, no estamos dispuestos para ese trabajo. Adelante. Señor, sé que soy joven, pero necesito el trabajo, de verdad. Es una construcción. Necesito gente que cargue bastante peso. Necesito un niño placuchento. Señor, pero... Ey, tú niño. Mira, tengo dos fundas. En una, tengo una chaqueta de marca, totalmente costosa. Y en la otra, unos víveres. Si te regalaría una, ¿cuál prefieres? Pues, ¿puedo ver qué tiene la funda de víveres, señor? Sí, claro. ¿Y tú quieres ver la chaqueta? No, señor. Quiero la funda de víveres, por favor. ¿En serio? Los víveres, ni siquiera sumaron 20 dólares. Pero es que, señor, mi abuelo y yo no hemos comido. Por eso los necesito. Toma. ¿En serio, señor? De verdad, muchas gracias. Que Dios lo bendiga y se lo multiplique. Muchas gracias. Ey, niño. Espera. Permíteme llevarte a tu casa. Y así poder conocer a tu abuelo. Horas más tarde ¿Aquí es tu casa? Sí, así es, señor. Aquí es mi casa. Disculpe la humildad, pero pase. Sí. Ayer, vamos. Muchas gracias, señor, por la comida. Mira, mi nieto se esfuerza en conseguir llevar adelante todo, pero desde que estoy en la silla, poco es lo que podemos lograr. Es una situación difícil. Entiendo. No, no es nada, señor. De verdad, espero que les pueda servir. Y tú, muchacho, ¿estás estudiando? No, señor, no estoy estudiando. Dejé los estudios para poder ayudar a mi abuelo. Pero, señor, yo escogí los víveres. Te la ganaste. Y te ganaste mucho más. Quisiera, quisiera ayudarlos. Pero, señor, ¿por qué quiere ayudarnos? Hay gente que tiene mucho y no lo valora. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Ya regresé de viaje. Qué bueno. Mira, mira lo que te traje. No me gusta. Y aparte, este modelo ya lo tengo. Mi amor, ¿cómo estás? Ya, ya estoy aquí. ¿Dónde estabas antes? Mi amor, estaba de viaje por casi una semana. Pero mira, mira lo que traje, ¿eh? Ay, pero ¿qué es esto? Mi amor, es para cocinar la pasta que hacíamos cuando aún no nos casábamos, ¿te acuerdas? En nuestro cuartito. Ay, pero si deseas pasta, pídele a la sirvienta que te haga, ¿sí? Mi amor, pero si traje esto para que cocináramos juntitos. Ay, por favor, no sea ridículo. Esos días ya pasaron. Ahora somos de otro nivel. Y si tú quieres pasta, pídele a la sirvienta que te haga y ya. Minutos después. Señor, su familia tiene todo lo que quiere. Así que es normal que no se les haga la gran cosa a todo lo que usted les traba. No se trata de lo material, Gabo. Se han olvidado de lo más importante. Es como que si lo único que quisieran de mí sea el dinero. Espera. Mira, ve a ese joven que está ahí. Así empecé yo a luchar por la vida. Tiempo presente. Supongo que hay personas que no saben la suerte que tienen. Bueno, hasta que la pierden. ¿Sabes qué, muchacho? Tienes toda la razón. Y ustedes me van a ayudar a que mi familia aprecie lo que tiene. Más tarde. Daniel. Patricia, vengan rápido, por favor. Ay, ¿pero qué son esos gritos? Familia. Lo perdí todo. Estoy en la ruina. Tenemos que salir de aquí cuanto antes. Mire. Póngase esa ropa, por favor. No podemos dejar de que nadie nos reconozca en la calle. Pero rápido. Pero papá, estos son unos trajes viejos. Entonces, ¿sabes qué? Tú pagas cárcel y recibes a los cobradores. Pero yo me voy de aquí contigo o sin ti. Espere, espere. Aún se ve muy limpio. No, no, no. No puedes reconocer. Ven, ven. Ay, ¿pero qué haces? No, no, no. Espera. Yo puedo solo. Pero no entiendo. Si nosotros tenemos ahorros, tenemos dinero. ¿Qué pasó? Hice negocio con gente muy peligrosa. Ya no tenemos nada, pero tranquila. No nos vamos a quedar en la calle. Vamos. Señor, señor. Antes que se vaya, me temo que tiene que pagarme lo que me debe. Mira, me voy. Toma. Eso es todo lo que tengo. Si quieres, puedes quedarte con todas las joyas de mi esposa y lo que quieras de mi hijo. ¿Qué? Vamos, vamos. Pero... Vense a prisa. Vamos. Más tarde. Marcos, explícame ahora mismo qué significa esto. Mira, él y Javier, un tío que no veía desde hace mucho tiempo. Él nos ofreció comida y quedarnos acá en su casita. Con la opción de poder trabajar aquí en sus tierras y aquí en su casa. Escuche bien. ¿Trabajar? Así es. A producir estas tierras. Y agradezcan que no vamos a dormir debajo de un puente. Patricia, tú te vas a encargar de todo lo que necesita de Javier. Vas a estar a su entera disposición. Mientras que tú, Daniel, Nelson se va a encargar de decirte todo lo que hay que hacer para sembrar en las tierras. No, no. No, mamá. Con abuelito. No, no. No, no. y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Hermano, si todo va bien, en unos meses estaremos forrados de verduras. Y buena falta que nos hace. Así que esperemos a que llueva y mucho. Gracias por ver el video. Así es, amor. Don Javier me recordó cosas que son muy importantes y que yo ya había olvidado. Me recordó que el dinero y lo material no son lo más importante. Qué bueno, porque les tengo una sorpresa. Prepárense, porque vamos a salir todos. Más tarde... Su casa, señor. Intacta como la dejó. Gracias. Con permiso. Pero no entiendo. ¿Qué hacemos aquí? Yo nunca vendí la casa. Ni siquiera corríamos peligro. Solo quería que se dieran cuenta que podríamos vivir sin lo material, sin el dinero, sin los celulares. Y que podríamos ser una mejor familia, así como lo éramos antes, antes de tener todas esas cosas. Pero, ¿papá? ¿Nelson y Javier? Son personas que tuve la dicha de conocer. Y me enseñaron que aún teniendo poco, valoran lo que tienen. Y se apoyan y se cuidan uno al otro. Por eso decidí que las personas como ellos merecen tenerlo todo. Javier, Nelson, ¿aceptan vivir con nosotros? Pero, ¿y las plantaciones? ¿Qué va a pasar? Yo quiero seguir viviendo en esa casa. Tú vas a recibir todo lo que necesites para tus cultivos. Y hasta que un día ya no necesites de mí. Y Javier va a recibir toda la atención necesaria. Es más, así vas a retomar tus estudios. Ay, sí. Y yo pondré en práctica más la cocina. Y usted tendrá que enseñarme muchas recetas. Con mucho gusto. Y si Nelson me lo permite, yo también quiero seguir ayudando en los cultivos. ¿Qué dice? ¿Aceptan convertirnos en una sola familia? Después de todo, nosotros los debemos mucho a ustedes. Existen personas en este mundo que aun cuando tienen pocos son inmensamente ricos. Pues lo material no importa tanto como la pureza de los sentimientos y los corazones nobles. Adiós. ¡Gracias!